... Advirtiendo que las declaraciones de Wilmer Segarra Bonilla carecerían de sustento respecto a que aún existen sindicatos de construcción civil que hacen de las suyas cobrando cupos y extorsionando a empresarios No obstante ello, Carlos Valadezo aseguró que no podrían proceder a depurar sindicato alguno si no es con el aval de la Gerencia Regional de Trabajo En la víspera, Segarra Bonilla había señalado al sindicato de la Garita de Pimentel de propiciar este tipo de acciones penadas por ley ¿Pero qué se saca de esas reuniones? Ustedes como periodistas ya han visto que no hay ninguna solución no hay ningún cambio por estas autoridades salvo la presión que se ha hecho salvo la presión que se ha hecho para que depuren a este pseudo sindicato como es un sindicato de la Garita que hasta ahora sigue haciendo de la suya Yo creo que es una manifestación sin sustento nosotros no podemos de plano eliminar algún gremio de los padrones de la Gerencia de Trabajo La Gerencia de Trabajo es muy estricta al respecto cuando se presenta un nuevo sindicato ellos revisan los requisitos y si están cumpliendo con los requisitos lamentablemente a veces hay que aceptarlos y esa ley tiene que modificarse y hay un proyecto de ley que va a salir dentro de poco para evitar que algunos gremios de fachada vinculados a bandas delincuenciales se formalicen y luego soliciten su reconocimiento a través de la Gerencia de Trabajo en caso de los ya existentes estoy seguro que la Gerencia de Trabajo hará la revisión y si ya no tienen la cantidad de agremiados y no cumplen con los requisitos la Gerencia de Trabajo tranquilamente puede desafiliarlos vamos a revisar ese tema Asimismo, Valarés Somesones se pronunció sobre la intención de retiro del sindicato provincial que preside Cegarra de la mesa de diálogo no creo que sea conveniente la mesa de diálogo ha dado magníficos resultados no es la panacea pero ha evitado principalmente que continúen los crímenes Wilmer lo sabe él no suscribió el acuerdo de paz del año pasado y no suscribió la adenda en la adenda todos los gremios todos los gremios y todas las principales autoridades miembros del Comité Regional de Seguridad Ciudadana hicimos un deslinde claro con la delincuencia porque en la adenda se eliminó la firma de aquellos dirigentes que habían sido vinculados especialmente a la banda El Viejo Paco reitero Wilmer va a seguir siendo invitado en la última reunión ha estado presente el Comité Provincial perdón, el Sindicato Provincial y va a estar, estoy seguro, en la próxima es una persona que aporta de manera positiva obviamente tiene algunos temas ideológicos doctrinarios que nosotros respetamos pero yo creo que su concurso en la Mesa de Diálogo es importante es un luchador miembro de un sindicato importante y estoy seguro que en la próxima reunión va a estar presente el balance de la Mesa de Diálogo vuelvo a reiterar es positivo es un modelo de trabajo a nivel nacional nos han pedido información al respecto en algunas otras regiones y vamos a consolidar la Mesa de Diálogo la Mesa de Diálogo la Mesa de Diálogo y la Mesa de Diálogo a la Mesa de Diálogo